¡Llegué! ¡Ya anda pelearme la colita! ¡Ya! ¡Un, dos, tres! ¡Ya! ¡Era el jagepo! ¡Era la linda bailarina! ¡Era la linda bailarina! ¡Muyendo sus carreras! ¡Así como yo lo hago! ¡Así como yo lo hago! ¡Era la linda bailarina! ¡Era la linda bailarina! ¡Y era la linda bailarina! ¡La exl์ mia! ¡Muyendo lecutá! ¡Era la linda cajita! ¡Cacita, catita, catita!